Hoy ha sido una jornada histórica para el país en el Rally Dakar, en la penúltima etapa de la edición 2019. Daniel Nociglia acabó en el segundo lugar en la categoría de motos y está entre los 10 mejores de la prueba que concluye mañana en Lima, P. Daniel, una gran penúltima etapa, segundo, venías a un ritmo increíble, ¿no? Y dura también. Daniel Sí, la verdad que contentísimo, me la quería tomar tranquilo porque tengo mucha diferencia con lo que está delante y con lo que está atrás, pero bueno, el hecho de que sea una alargada tipo motocross me subió la adrenalina y salí a fondo. ¿Cuáles fueron las dificultades? En algunos tuvieron un pequeño perdida como Luciano, después agarró, ¿vos siempre tuviste el rumbo bien? Daniel No, también me perdí, la verdad que habían unos puntos muy complicados de tomar, tardé menos que ellos, obviamente, pero bueno, creo que hice una muy buena navegación. Si bien estaba corrido, sabía dónde estaba el punto, así que creo que hice un buen trabajo, venía ganando y lastimosamente al final tuve una caída que Mica me pasó. Mica 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 Mica